España donó 104 libros a la Biblioteca de Arte Reina Sofía de la Fundación para el Museo del Hombre Hondureño en el marco del Día del Idioma Español y del Día Mundial del Libro. La ceremonia de entrega se celebró en el citado museo con la asistencia del director de esa galería, Nahum Valladares, y el embajador de España, Entegucigalpa. Y la idea es seguir colaborando con la Biblioteca Reina Sofía de la Fundación y seguir alimentándola de publicaciones españolas y hacerlo también en el futuro más próximo. Creo que es muy importante para las bibliotecas y especialmente para las bibliotecas de arte que se renueven y que tengan las nuevas ediciones que van saliendo en este caso en España y por eso nuestra idea es colaborar con la biblioteca para ir nutriéndola. Entre los libros donados destacan catálogos de exposiciones realizadas en España así como textos de arte contemporáneo y clásico.